Jorge Hugo Giraldo lleva varios días concentrado en Cúcuta con la Selección Colombia de Gimnasia. Su entrenador, Yunzke, que lo ha acompañado durante muchos años, habló de la dedicación del antioqueño. Humilde, que como personal de él es como ejemplo de gimnastas. Con risa recuerda los años más difíciles en la formación de Jorge. Y un año lloró mucho porque no permitía aprender ejercicio. Cuando un niño no puede aprender ejercicio hasta que no haga eso, eso llora más. El entrenador espera terminar el ciclo completo y ve aún mucha energía en el gimnasta de 34 años. Ya es cosa de él. Ya nosotros dijimos que cuando usted quiere retirar, retira porque ya es cosa de él. Jorge Hugo estará viajando el 3 de marzo a Chile con el equipo nacional para enfrentar los suramericanos.